¿Eh? Hey, vete a la verga, hija de la verga Tú te crees bien vergas por mandarme a la verga Si crees que valgo verga, pues entonces come verga Me dejaste como un pendejo aquí valiendo verga Que vergas, que vergas, que vergas, que verga Yo a ti te di todo y tú no me diste ni verga No la hagas de verga, no cagues la verga Me pelas la verga porque tú no vales verga Y el morro por el cual tú me mandaste a la verga Valió un taco de verga porque se pasó la verga No es nada más que usó para meterte en la verga Y ya valiste verga porque te mandó a la verga Me dejas y te vas, mira, que buena verga Me cargó la mesa y a ti te valió verga Me acabo de enterar que probaste otra verga Y es por esto que estoy que me lleva a la verga Allá verga, yo ya me puse verga Eso de andar llorando por ti no vale verga Si fue tu decisión mandar todo a la verga Vamos a la verga, vete mucho a la verga Que vergas, que vergas, no cagues la verga Si no te gusta esta rola, quítala a la verga O si quieres déjala ahí que te valga verga Digo mucha verga porque me paso la verga Yo tengo la culpa por andar tragando verga No miro pa' atrás, pa' atrás se pela la verga Por ahí me dijeron que te traen a pa' ni verga Por ahí me enteré, pero por se pa' la verga Te quiero, la verga Te amo, mi verga Ábrete a la verga, mucho rumbo a la verga Te extraño, la verga Regreso, mi verga Ábrete a la verga, mucho rumbo a la verga Y es que no puede ser que de un vergazo ya no me ames Quisiste otra verga y te fuiste esa verga, la ves Yo te lloré un verga y te valió verga y te fuiste Pobre mi corazón, que verguiza le pusiste bueno a mí Me vale verga lo que hayas hecho mica Si andas valiendo verga me vale pura perica Lo que tú me pedías yo te lo daba enverguiza Porque estaba envergado con tu pinche sonrisa Pero Andy verga, yo ya no regreso más que verga Porque ahora me caes en la punta de la verga Vayas donde vayas siempre vas a valer verga Porque te vas a acordar de mí y también de esta verga Tú sabes que eres todo el rap, aquí yo soy la verga Que cuando agarro el micro siempre me paso de verga La raza dice a la verga, ese morro es una verga Aunque la canción nada más hable de verga Que vergas, que vergas, no cagues la verga Si no te gusta esta rola quítala a la verga O si quieres déjala ahí que te valga verga Digo mucha verga porque me paso de verga Que vergas, que vergas, no cagues la verga Si no te gusta esta rola quítala a la verga O si quieres déjala ahí que te valga verga Si alguien te dice algo mándalo mucho a la verga Vete a la verga mi amor Vete a la verga mujer Vete a la verga mi amor No quiero volverte a verga Verga, 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 verga Cha, 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 cha Vete a la verga Arre Te quiero, la verga Te amo, ni verga A verte a la verga Mucho rumbo a la verga Te extraño, la verga Regreso, ni verga A verte a la verga Mucho rumbo a la verga Cha, 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 cha Vete a la verga Mándale a la verga No, la verga Que verga 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 Mándate, verga Dale, güey No, dale, güey Mándale, güey No, ni verga Estoy yendo por la banqueta, hombre Hace la verga, pinche perro Ah, cómame, dile, por favor Ya viste esa chingadera, hombre Muchacho, cabrón No se saca la verga de la boca ¿Eh? Hey, vete a la verga Hija de la verga Tú te crees bien vergas Por mandarme a la verga Si crees que valgo verga Pues entonces come verga Me dejaste como un bendejo Aquí valiendo verga Que vergas, que vergas Que vergas, que vergas Yo a ti te di todo Y tú no me diste ni verga No la hagas de verga No cagues la verga Me pelas la verga Porque tú no vales verga Y el morro por el cual Tú me mandaste a la verga Valió un taco de verga Porque se pasó la verga No es nada más que uso Para meterte en la verga Y ya valiste verga Porque te mandó la verga Me dejas y te vas Mira, qué buena verga Me cargó la mesa Y a ti te valió verga Me acabo de enterar Que probaste otra verga Y es por eso que estoy Que me lleva la verga Allá verga Yo ya me puse verga Eso de andar llorando por ti No vale verga Si fue tu decisión Mandar todo a la verga Vamos a la verga Vete mucho a la verga Que vergas, que vergas No cagues la verga Si no te gusta esta rola Quitala a la verga O si quieres déjala ahí Que te valga verga Digo mucha verga Porque me paso la verga Yo tengo la...